Y nos vamos ahora a Venezuela. Este país se encuentra paralizado el sistema de trasplantes de órganos por falta de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro. Según el diario El Nacional, el Ministerio de Salud venezolano no ha liberado los fondos correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año para el programa nacional que procura los órganos. Es por eso que desde hace cinco meses la entidad no puede realizar su importante labor e incluso se ha llegado a perder cinco órganos por falta de insumos. Según el diario, la tasa de donación de ese país es la más baja en su historia.